Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Llegaron los deportes a Noticias Capital. Millonarios quedó al día en cuadrangulares y en una difícil situación luego de perder con el Once Caldas dos goles por uno en un partido que comenzó ayer y que apenas terminó esta mañana. Los embajadores además necesitaron casi nueve horas para regresar a Bogotá. Una derrota en Manizales en un partido que se jugó en dos días y ocho horas de retraso en el vuelo hicieron que Millonarios aterrizara hasta hace pocos minutos en Bogotá. El único que quiso hablar fue Hernán Torres. Toda derrota dolorosa indiscutiblemente y cuando se pierde pues lógicamente hay tristeza y el desgaste del viaje ha sido intenso, duro, el grupo no ha dormido en toda la noche prácticamente, se jugó esta mañana a las nueve de la mañana, hay que adelantar el grupo a las seis y media. El técnico Tolimén se declaró que aún no se siente eliminado de la gran final. Quedan nueve puntos, Millonarios no se va a vencer ni se va a rendir, va a seguir luchando y peleando por la posibilidad que toda pueda existir. Millonarios no va a bajar los brazos, Millonarios va a seguir peleando como es el objetivo, como es la característica de nuestros jugadores. Aunque a la adiestradora del Vía Azul le preocupa que la maratónica jornada no para hoy, pues mañana tendrán que viajar a Pasto en busca de una victoria. Ese es otro viaje que estamos pensando para mañana, tenemos viaje a las seis de la mañana, hay que estar a las diez en el aeropuerto, ojalá Dios quiera nos llueve y podemos llegar. El partido entre Pastuzos y Albia Azul le será el próximo sábado a las cinco y cuarenta y cinco de la tarde, y los embajadores deberán ganar para mantener una pequeña opción de llegar a la gran final del fútbol colombiano.